A partir del mes de febrero, y una vez liberados por la policía los secuestrados por el grapo, el país recobra la tranquilidad. El gobierno sigue adelante con sus planes para la celebración de unas elecciones libres, pero queda pendiente de resolver un asunto capital y políticamente arriesgado, la legalización del Partido Comunista. Adolfo Suárez decide asumir personalmente las riendas. Señoras y señores, hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en guerra. El 9 de abril, en plena Semana Santa, el gobierno legaliza al Partido Comunista. El impacto de la noticia es enorme. La reacción de la población es de cautela. La alegría profunda de los comunistas se manifiesta discretamente en las sedes del partido, pero en los sectores más ultras y en la cúpula militar, estalla una indignación no disimulada. Para mitigar la enorme tensión creada entre los mandos militares por la legalización del Partido Comunista, Santiago Carrillo acepta, a petición de Suárez, reconocer la monarquía, la unidad de España y la bandera nacional. Hemos decidido colocar hoy aquí, al lado de la bandera de nuestro partido, que sigue y seguirá siendo roja, la bandera con los colores oficiales del Estado. Al pisar España, dije que vendría llorando, y llorando estoy. No tengo más que una palabra, paz. Nos hemos matado ya demasiado. Entendámonos en un régimen de libertad, poniendo todos de nuestra parte lo que sea necesario de un lado y de otro de la barricada. No hay históricamente nada que resista al tiempo. Áspera vida la de los españoles. Tengamos una vez, por todas, la mano en la mano del adversario de ayer, para discutir, dialogar, en unas cortes nuevas, la suerte de España. Y basta. Superados todos los recelos, los exiliados de la guerra civil, que no han podido o no han querido volver a España durante el régimen de Franco, regresan ahora a su patria, donde son recibidos como el símbolo viviente de la reconciliación entre españoles. ¡Gracias!